Estamos a tan solo unos minutos de dar comienzo a esta gala de Pequeños Gigantes 2. Esta noche es noche de eliminación, los nervios están hasta el tope. Vamos ahora con un fuerte aplauso a nuestra querida Jimena, como siempre trae todo lo que sucede en el escasez. Muy buenas noches, Gali. Oiga, mamacita de doble partida. Bueno, ¿y usted? Mejor cállese con el cebollazo. Oye, hoy venimos todas de negro. ¿Qué tal? Es una cosa que nos pusimos de acuerdo, yo creo, porque es día triste. Yo creo que sí, porque es día de eliminación, nos toca eliminación esta noche. Te tengo que decir que los papás y los niños ya están todos muy nerviosos, pero también se han preparado muy duro esta semana. Vamos a ver unos duetos impresionantes. Pues vamos a ver qué decide el público al final del programa. Así es. Y recuerden también de ver sal y pimienta para que vean todo lo que pasa detrás de cámaras después de la eliminación de Pequeños Gigantes. Gracias, Jimena. Gracias a ti, Miguel, y te quiero. Igual. Chicas guapas. ¡Échale, compadre! Quiero que me quieras, quiero que me adores. Quiero que me piensas, me busquen, que me ames. Yo te gustaré, mi sobrero me pondré. Un pranito llegaré, si perdí, si perdí, si es que me amas. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi llorando. Te vi, te vi, te vi, te vi llorando. Solo en este mundo, yo estoy muriendo. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi llorando. ¡Gracias! ¡Gracias!